Hola, soy Dylan. Soy trasplantado de médula. Gracias por donar sangre. Es importante que dones sangre regularmente porque los componentes sanguíneos caducan, las plaquetas duran entre 5 y 7 días y los glóbulos solo duran 30 días. En este momento los donantes no nos alcanzan. Te necesitamos. Gracias. Gracias. Gracias.